La Conexión La Conexión Me das una de cal y cinco de una sal Que ni me sabe bien, ni me sabe mal Solo cuando me acerco, todo puede resultar perfecto A veces me siento imparable Solo con imaginar que me tienes a mí Yo te tengo a ti, en una ciudad para nosotros dos Me tienes a mí, yo te tengo a ti No tengas miedo de darme tu amor Me tienes a mí, yo te tengo a ti, en una ciudad para nosotros dos Me tienes a mí, yo te tengo a ti No tengas miedo de darme tu amor Y han pasado seis semanas desde que nos conocimos Y no entiendo tantos nervios Cada vez que te he encontrado el corazón me ha palpitado a trescientos por ciento Y es que no entiendo de qué tipo de material es tu cuerpo Ni por qué sigues evitando todo esto tan perfecto Alguien nos tuvo que poner en la tierra Para juntarnos, para darnos el placer de poder tocarnos Y hacernos los sabios del orgasmo Los problemas no están sonando Solo tú y yo, solo tú y yo No tienes que temerme, no soy ese cabrón que te traicionó Que te traicionó Déjame que te carme todo el dolor He pasado por tu vena y ni me has mirado Es como si Cupido te hubiese desactivado Y es que no entiendo cómo funcionas Qué escondes dentro de tus neuronas Me das una de cal y cinco de una sal Que ni me sabe bien, ni me sabe mal Solo cuando me acerco Todo puede resultar perfecto A veces me siento imparable Solo con imaginar que Me tienes a mí, yo te tengo a ti En una ciudad para nosotros dos Me tienes a mí, yo te tengo a ti No tengas miedo de darme tu amor Me tienes a mí, yo te tengo a ti En una ciudad para nosotros dos Me tienes a mí, yo te tengo a ti No tengas miedo de darme tu amor Gracias por ver el video.